Hola muchachos, hoy vamos a hacer el ejercicio número 59 del tema de planos del problemario de Vallejo. Es un ejercicio muy chévere en el cual me están diciendo hallar el área del plano formado por las líneas 1 y 2 y se ve que se cortan, ok? Bueno, vamos a analizar eso. Primero, ya saben, las líneas de proyección para mirar que estén coincidentes, por ejemplo, 1 con 1 y entonces C también lo proyectamos a la vista frontal. Listo, muchachos. Esto lo hacemos pues para que estén coincidentes y para también corroborar de que la línea debe estar aquí perpendicular. Aquí, bueno, está casi perpendicular la línea de tierra. Está torcido porque pues estos son escáneres, fotoscan que Vallejo hace, entonces al imprimirlo, al escanearlo queda torcido y después en la impresión también pues se tuerce. Pero lo ideal es que teóricamente es que estas líneas de proyección deben estar perpendicular a la línea de tierra. Vamos a empezar a hacer el ejercicio. Me dicen entonces, rumbo del plano 30 grados noreste. Bueno, nos podemos parar chicos en el punto 1 o en el punto C o en el punto 2. En cualquier punto me puedo parar, muchachos, y hacer ese rumbo que me están hablando ahí. 30 grados, 0 en 1, alineado el norte con el sur, el este, y 30 grados noreste, 10, 20, 30 grados noreste. Marcamos y este va a ser el rumbo del plano Chicuelos. Noreste 30 grados. Una vez hecho el rumbo del plano Chicuelos, vamos a hacerle una vista perpendicular a ese rumbo. Siempre a los planos, a los rumbos de los planos hay que hacerle una vista perpendicular para poder llevar ese plano a filo, muchachos. Una vez hecha esta vista perpendicular, la bautizamos S.A. y trasladamos todos los puntos, muchachos, el 2, el C y el punto 1. También lo proyectamos y lo ubicamos con la distancia de la frontal. Ahora vamos a hallar la pendiente. Aquí la pendiente del plano en esta vista auxiliar a la superior, la cual fue perpendicular al rumbo. Para hallar la pendiente Chicuelos, entonces le hacemos un pie. pH, un plano horizontal que pase por el punto 1, un pH, una paralela, significa eso, pH, un pH, muchachos, y miramos 70% negativo. Entonces por el punto 1, por la línea del pH, vamos a hacer un centímetro siempre, un centímetro. Y negativo quiere decir que me alejo yo de la vista superior, me voy a alejar 7 milímetros Chicuelos. Un centímetro, repito, que viene siendo mi 100% y 7 milímetros, que viene siendo 70%, lejos de la superior, es negativo. Y hago entonces yo la línea Chicuelos, vea, del plano de filo, jóvenes en acción, vea. Este es el plano de filo. O sea, en este plano va a estar la línea 1, 2 y la línea CD en este plano. Falta es ubicar el punto D, no lo tenemos. Recuerden que el plano está formado por la línea 1, 2 y por la línea CD. Listo, muchachos, aquí entonces tenemos el plano de filo. Me están hablando que la línea CD tiene rumbo 60 grados sur W y mide 4 centímetros. Bueno, está bien. Entonces nos paramos en el punto C y medimos ese rumbo. Del sur al W, 60 grados, muchachos. Por aquí vamos a tener el punto D, no sabemos todavía en dónde. Vamos a tener por ahí. Muchachos, las líneas son que se cortan. Cuando las líneas se están cortando, quiere decir que hay un punto en común. Si ustedes nos miramos, nos remitimos a la teoría. Líneas que se cortan, me dice la teoría. Dos líneas rectas se cortan cuando se están tocando en todas las vistas. O sea, siempre van a tener un punto en común alineado. O sea, por ejemplo, aquí tenemos de ejemplo AB y CD se cortan ahí en X. AB y CD se cortan en X. Ese punto X está alineado. Hola chicos, este es el compendio general de geometría descriptiva. Es un librito de bolsillo en el cual encontrarán toda la teoría necesaria, resumida y dividida en cinco módulos o cortes para poder así entender la materia. También cuenta con códigos QR que los redireccionarán a YouTube en donde podrán ver videotutoriales por si quieren saber más sobre determinado tema. Estos códigos QR pueden ser leídos desde cualquier app que previamente deben descargar. Este compendio general de geometría descriptiva lo pueden comprar a través de Mercado Libre en donde hacemos entregas a nivel nacional. Además pueden encontrar kits geométricos con una amplia gama de artículos relacionados con geometría descriptiva. En la descripción de este video encontrarán mayor información. Lo mismo pasa acá, mohachos. Me están diciendo que la línea 1, 2 y CD se cortan. Ok, se van a cortar acá entonces. Se están cortando ahí en X. Este punto se puede llamar como nosotros queramos, XP o como quieran. Aquí recuerdan que esto es 60 grados. Deben señalizar todo. Este es el sur. Y hacia la izquierda, mohachos, entonces fue el W. Ese punto X entonces pertenece a la línea 1, 2. O sea, ya la línea 1, 2 ya no se va a llamar 1, 2 sino 1, X, 2. Y la línea CD ya no se va a llamar CD sino C, X, D. O sea, ese punto en común lo proyectamos también y va a quedar en el plano de filo. Ese punto X lo proyectamos a la vista frontal, mohachos, también. Ahora me están diciendo que la línea CD tiene 4 centímetros de longitud real. Es decir, que a esta línea CD yo le puedo hacer una paralela, por ejemplo, para poderla hallar en longitud real. O simplemente podemos también aquí hacerle una paralela al plano de filo para que aquí en la nueva vista que vamos a hacer paralela es que DCD en longitud real y 1, 2 también. Aquí las dos líneas van a estar en longitud real. O sea, todo el plano va a estar en longitud real acá, en la vista nueva que vamos a hacer. Bautizamos esta línea, se llama AB, vista auxiliar A y vista auxiliar B. Compañeritos. Y miramos, sí, no, sí. O sea, estas distancias. Desea la línea de tierra de 1 a la línea, de 2 a la línea de tierra. Chicos, aquí entonces ya tenemos la línea 1x2. Si recuerdan que les dije que ya la línea no se llama 1, 2, ¿no? Se va a llamar 1x2. O sea, aquí recuerden que es el punto de corte que nosotros hallamos. Y aquí la línea 1, 2 está, 1x2 está en longitud real. Aquí vamos a tener también CXD en longitud real, porque aquí todo el plano está en tamaño real. Entonces vamos a hacer una línea CXD y esa línea larga que acabo de hacer debe pasar por X y debe medir 4 centímetros. Y listo, chicos. Aquí tenemos ya la línea CD que también está en longitud real. Aquí entonces ya tenemos el plano formado por estas dos líneas. Muachos, y me están pidiendo el área que forma ese plano. Entonces vemos que esto es un cuadrilátero, todo raro. Entonces podemos sacar el área de los dos triángulos. Aquí, por ejemplo, hay dos triángulos. Le sacamos el área a cada triángulo y después la sumamos, ¿cierto? Y me da el área total. Entonces, por ejemplo, aquí me da el plano 1. Este es un triángulo y este es el otro triángulo. Y listo, chicos. Vean, aquí lo coloré para que me entiendan, ¿no? Hay un plano que es el 1D2, amarillo, y el otro plano blanco, 1, 2C, que es blanco. Y pues hay que achacarle el área a cada triángulo y la sumamos. Cuando les dé un plano así raro, esto no es un cuadrado, esto es un cuadrilátero, simplemente, no es un rectángulo ni nada. Es una figura extraña. Entonces lo que hacemos es dividir la figura extraña en triángulos. También hubiera podido yo escoger este triángulo de acá y este triángulo, ¿sí? Pero bueno, escogí yo estos dos. Base por altura sobre dos, moachos. Entonces, si nosotros tomamos como base la línea 1, 2, podemos decir que la línea 1, 2 tiene 7 centímetros de longitud real. Entonces, área del plano 1 es igual a 7 centímetros por la altura, que viene siendo la perpendicular. O sea, aquí, vean chicos, 1,4. Ese es el área. 7 por 1,4 dividido en 2. Ahora, moachos, el área del plano 2. El cual va a tener la misma base, o sea, 7 por 7. O sea, la línea 1, 2 me midió 7 centímetros. Por la altura, o sea, la altura siempre es perpendicular, me está midiendo como 2,1, ¿cierto? Entonces, 2,1 dividido en 2. 7,3 centímetros cuadrados. Ahora, sumamos esas dos áreas, y es el área total de ese cuadrilátero. Chicuelos me dio área total 12,2 centímetros cuadrados. Fue el área total de eso. Listo, ya hicimos lo que me están pidiendo. Una de las cosas que me están pidiendo, el área. Ahora hay que trasladar ese plano a todas las vistas. Bien. El punto D lo proyectamos, y va a quedar acá en el plano de filo. Una vez ubicado acá, lo seguimos proyectando a la vista superior. Sí, no, sí, esta distancia de D. Proyectamos ese punto D ahora a la vista frontal. Contamos, Moachos, terceras distancias. 1, 2, 3 distancias de acá. Listo, Moachos, así quedaría entonces este ejercicio. El plano dibujado en la frontal superior, auxiliar A quedó de filo y allá en la vista auxiliar B quedó en tamaño real. Le sacamos el área a cada triángulo, la sumamos y da la respuesta 12,2. Las dos líneas se están cortando, la línea CD y 1, 2 se están cortando y me están formando ahí el punto X, ¿ok? El cual debe estar alineado en todas las vistas. Listo, Moachos. Así quedaría este ejercicio. De verdad, espero haberles colaborado y nos estamos viendo entonces en un próximo video. ¡Gracias!